Ni bueno ni malo no voy a cambiar Siempre he sido así, sigo haciendo igual Salgo pa' la calle, me gusta zombar Mi flaquita me respalda, líbrame del mal Ni bueno ni malo no voy a cambiar Siempre he sido así, sigo haciendo igual Salgo pa' la calle, me gusta zombar Mi flaquita me respalda, líbrame del mal Ando con puro malandro Pero al cien con mis carnales Todos me tachan de malo Porque yo no sé dejarme de nadie Yo soy el Rocha de Comanche, Texas Soy un peligro pa' las pinces viejas Los polis me la pelan si los tengo cerca No agacho la mirada, a mí me vale verga De chaval fui pelón pa' las metralletas Perdóname mi madre, te di muchas quejas A los 16 me deportaron, no más de sorpresa A las dos pinches semanas les caí de vuelta Al Chile reconozco, soy paletoso Hay veces que de plano sí me desconozco La mirada está bien fija cuando ando bien coco Dicen que soy un destrampado cuando me aloco No ocupo feria pa' levantar morras Tampoco necesito trocas mamalonas Un Mazda mi carrito pero se acomodan Es que al Chile yo tengo lo que las enamora Dinero no presumo pero ahorita sobra Por el momento no hay amor, tengo varias zorras Con cupido no me llevo, lo mandé a la ñonga Me les pego como imán si las miro solas Ni bueno ni malo no voy a cambiar Siempre he sido así, sigo siendo igual Salgo pa' la calle, me gusta zombar Mi flaquita me respalda, líbrame del mar Ni bueno ni malo no voy a cambiar Siempre he sido así, sigo siendo igual Salgo pa' la calle, me gusta zombar Mi flaquita me respalda, líbrame del mar Tengo mi cuadro chico puro camarada Puro carnalismo real o nada Tiene embucanados cortes de lavada Y es como rutina pa'l fin de semana Mi carnalito el Fabri siempre esta bien pilas A este vato no lo tumba ni con brujería Su silberado anaranjada rebota la envidia Siempre con sus chavalitos el huicho y el iam El Beto desde niño ya pensaba en grande Y lo de zumbadera lo lleva en la sangre En el pirata ando zumbándola por todo Texas Los cuernitos y los cerres junto a la cerveza De club en club me verán a diario Cuerito Rigo y el Abel también son del barrio Allá en el 2001 nos verán zumbando Llegamos de afanosos en trocas y carros Conocido como el Rocha para mi raza Me aguanto unas misiones duplico mi paca Salud y protección le pido a mi flaca Al rato les caigo a cuña en la colonia granja En las discos me conocen por ser paletoso Fama de mujer y ego labia de Pinocho La vida me la presta el todopoderoso Bueno o malo como quiera me la gozo El Fabri bien pendiente siempre va conmigo Zancuditas a la vista quita al enemigo Dice que la brinca por mi y por lo mismo digo Dos somos como carnales siempre bien unidos Ni bueno ni malo no voy a cambiar Siempre he sido así sigo siendo igual Salgo pa' la calle me gusta zumbar Mi flaquita me respalda líbrame del mal Ni bueno ni malo no voy a cambiar Siempre he sido así sigo siendo igual Salgo pa' la calle me gusta zumbar Mi flaquita me respalda líbrame del mal Ya echado a rodar La versión uno pa' mi compa el Rocha De Comanche, Texas Ya, ya, ya Y un saludo de parte de él Para todo pasión de Trocas Club Pa'l famoso Sánchez Pa'l Memito El original, el creador, el primerito Pa'l David Saucedo Para el Abel Salazar De Austin, Texas Pa' Sabiel el güerito De Acuña, Coahuila Para sus sobrinos Elalo Y Marcelo Rivera De la División del Norte Para el Anthony López Que le anda zumbando en Héctor Lima Saludos pa'l bebé El del Zeta Negro Pa'l Morus Y pa'l David De DTR Audio Los que ponen los sonidos delicosos Allá en Acuña, Coahuila Pa'l Tortas de Acuña Pa'l Iván Junior De San Antonio, Texas Pa'l Chiquillo El de la Chevy Pa'l Lentosa Negra De Piedras Negras, Coahuila Para Lalita López De San Antonio Pa'l Omar Torres De Zacatecas Para el Luis Cervantes Para el Eric Acuña Para todas sus morritas Que le salen a su bar en la noche Cuando los novios o el esposo está dormido Es el comando exclusivo El Macabélico El Macabélico El Macabélico Gracias por ver el video.